¡Ah, no! De querer detenerte, pero sufro al verte Que tú no eres feliz Olvídame Y sin rencor Te deseo que Dios te bendiga Que el amor y la suerte te sigan Donde tú estés Sigue sin mí Pues mi mundo no es tan hermoso Y tú ya lo ves Tú no tienes la culpa que todo Me salga al revés De luchar sin lograr ahora sí Se han cansado mis pies Sigue sin mí Desde aquí te diré que en tu vida Te vaya mejor Ya perdido, sufriste ya solo Mereces amor Mientras tanto yo aquí Lo haré con mi error Si suenan los pescadores Ya repúntale mi primo A ver gente de Dallas A ver si se la saben Vamos a cantarla todos Parejitos dice Sigue sin mí Sigue sin mí Pues mi mundo no es tan hermoso Tú no tienes la culpa que todo De luchar sin lograr ahora sí Sigue sin mí Sigue sin mí Desde aquí te diré que en tu vida Te vaya mejor Ya conmigo sufriste ya solo Mereces amor Mientras tanto yo aquí Lloraré con mi error Con mucho cariño para todos ustedes De las grabaciones de pescadores De las grabaciones de pescadores esta noche Para toda la gente que le gusta la música Norteño romántica Sigue sin mí A ver pues Con mucho cariño para toda la gente